¿Cuáles son los partidos que se disfrutan jugando o se sufren un poco más de lo que se disfrutan? No, creo que las horas previas obviamente son un poco largas, la ansiedad juega un poco, pero no, esperemos disfrutarlo, que va a ser un ambiente increíble, así que la idea es disfrutarlo, a veces no se puede tanto. No sé si es la mejor opción jugar este partido acá en Puerto Rico, en lugar de Uruguay, pero imagino que si lo pensás antes de las ventanas, esta situación no era mala para Uruguay. No, no, la verdad, llegar a la última ventana sí con posibilidad de clasificar, yo creo que lo hubiéramos firmado, es una eliminatoria difícil, dura, nosotros tenemos algunas bajas, como todos los equipos, pero sí, la verdad que es importante también llegar a esta instancia así. ¿Qué significa para ustedes la posibilidad de meter otra vez a Uruguay en un mundo después de tantos años, y de tantas chances que estuvieron cerca, un poquito más lejos? Sí, sí, hubo muchos, me acuerdo, yo no estaba en el equipo, pero me acuerdo de otros Pro Olímpicos que el equipo estuvo cerca, o Pro Mundiales, y bueno, ahora estamos a 40 minutos, como te digo, las horas previas se hacen largas, pero la ilusión que tenemos hace que estemos muy motivados y eso hace que estemos bien. Obviamente jugaron los dos hace un par de días, hay un desgaste físico, pero por lo que hablo con todos, no parece ser el tema físico lo que juegue la mayor importancia en este partido.